¡Ay, qué joder! ¡Hagas un vídeo! ¿Cómo se pasaban con los sevillanos? ¡Adiós! ¡Sevillanos! ¡Yonkis y gitanos! ¡Ay, indios! ¡Yonkis y gitanos! ¡Y así! ¡Sevillanos! Hay una parte de Sevilla, ¿no? Arriba, donde se ponen los... ¡Y todo fue, hijo de puta! Y luego esta madre mía Luis, di algo a la cámara Y luego estaba al palo que es que la pillaba a palo, hijo de puta ¡El grande simonio de Luis! ¡Hijo de puta, palo! ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás grabando? No hay más de poca memoria, ¿eh? Cuando se acaba, se acaba. Y aquí tenemos a Ángel estampando con un gocho hasta que él está puesto en medio con sus mofletes ¡Bah!